Buenas noches, family. ¿Cómo estáis? En la luna. Quiero... Family, estoy aquí para hacer la cenita. ¿Cómo ha ido el día de las mamis? Bien. ¿Lo habéis pasado bien con vuestros nietos, vuestros hijos? Sí, claro, que mejor que pasarlo en familia, ¿verdad? Ay, bueno, los cobas. Voy a tirar esto. Digo, que hay que hablar, que hay que criticar. Con motivo, voy a escapar contigo. Digo, no he vivido. Qué bonita esa canción. Bueno, family, ¿qué horita tenemos? Las 10 menos 20. Horita de cena. Porque hemos merendado a las 7. Sí, ya está bien. Y hoy no tengo ganas de comer pan. Deciros que el pan de ayer está bueno, pero llena mucho. Un poquito pesado. Sí. A mí... Para repetir mucho, mucho, pues la verdad que no. De vez en cuando. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno el sabor. No le da mal sabor la chía ni nada. Pero... Carga. Carga un poquillo, ¿eh? Mejor comeroslo para desayunar que para la cena. Sí. Y menos mal que no era muy grande, porque ya visteis lo que era. Para el cílico era así, no era más grande. Pero pesadito, ¿eh? Un poquito. Me costó acabármelo, ¿eh? Me costó acabármelo. Bueno, que tengo aquí unos tomatitos. Son un poquito más grandes que los tomatitos cherry. Ahora os lo enseño. Y medio pepino. ¿Veis? Unos tomatitos que son un poquito más grandes. Y medio pepino. Y digo, me voy a hacer... Un tipo de ensalada. Pero no sé si ponerme... Sardinilla en aceite o atún. Me lo pienso. Me lo pienso. Hoy he tenido yo... Aquello de decir, flaquear un poquito. ¿Sabéis por qué? Porque yo, el Día de las Mamis, pues los celebraba yo con comidita. Hacía un tortelito. Un postrecito bueno. Y hoy, pues me he quedado sin todo eso. Porque digo, mirad, no. No. ¿Sabéis lo que he hecho para merendar? Sí que he hecho. He hecho galletitas. Pero estas no son de avena. Es la misma, la misma masa. Pero con harina integral. ¿Eh? Las que hice el otro día, digo, pues mira, ¿sabéis qué? En vez de hacer un tortelito, voy a hacer unas galletitas para merendar. Y eso es lo que he hecho hoy. Para merendar y poder celebrar un poquito el Día de las Mamis. Pero he tenido yo ahí un poquillo de, ¿sabéis? De flaqueo. De decir, sí, no, no, no. Y al final ha sido el no. Pero como yo me conozco, yo me conozco. Y digo, pues, alguna cosilla que me endulce el paladar. Y que no me haga picar de lo que yo quiero. Sí, porque yo me hubiera puesto a hacerme, pues no sé, algo más contundente, ¿no? Con un poquito de crema catalana. Y no, he estado ahí y digo, venga, no, venga, no. Y al final, no. Me he contenido. Me he contenido. Que en eso también estoy contenta. Pero es lo que pasa. Es lo que pasa. Bueno, me parece que me voy a, si me lo estoy pensando, me voy a poner atún. Voy a coger una ratita de atún. Una ratita de atún, a ver si ya saco. Pues sí, le voy a poner una ratita de atún en aceite de oliva. Y me voy a hacer una pequeña salaita. Con mi marido aún estamos ahí, ahí, ahí. He estado leyendo comentarios de la cenita de anoche. Que entró mi marido él haciendo sus cosillas. Sus gracietas. Y me pone que qué gracioso está, ¿no? Sí, es que a veces le da la... Y se pone ahí graciosillo. Otro comentario. Que sí, estaba mi marido triste porque había... Estaba contento porque había perdido el Barça. Bueno, no es de los que tampoco se ponga muy, muy emotivo cuando... El Barça pierde o pierde el Madrid, ¿no? Él es del Madrid, pero bueno. Estaba aquello ahí cuando... Eso sí. Cuando hay un partido del Madrid que ve que empieza a perder y ya no le va. Lo deja de ver. Y el otro día le dice, pues... Mira, al final han ganado. Digo, ¿será que tú eres gafe? Y si lo están viendo, lo gafas y por eso pierdes. Y le dice, será eso, será eso. Pues bueno. Voy a preparar la ensaladica y os muestro, ¿vale? Ahora vuelvo. Bueno familia, ahí lo tenemos. Mira, voy a abrir los tomatitos. Y lo voy a hacer por la mitad. ¿Vale? Así. Estos tomatitos están muy buenos. Son tipo de tomatito canario, pero un poquito más pequeño. Un poquito más grande que el tomatito del cherry. Pero así para el plan ensaladita está muy bueno. Sí. Barariririririririr. Sí. Porque también llega un momento que... Que hoy no tenía yo muchas ganas de hacer cenita. Y me tomaré que me queda una tacita de caldo. Porque el caldo prácticamente Me lo voy bebiendo cuando Mientras estoy comiendo Como si acompañara el agua Para cenar pero en caldito Y mañana ya tengo que comprar apio Y cositas que me faltan para Puerro no, puerro tengo Pero apio se me acaba Bueno, ahí tenemos Ahora le vamos a echar el pepino A medias lunas, ¿veis? Y esta va a ser mi cenita de hoy Si mi marido quiere picar un poquito Pues eso Unos tomatitos Y esto un ligerito ¿Sabéis que el pepino Ayuda mucho a perder grasa? Echamos su sal Volvemos un poquito A ver se mezcle Y Y voy a aprovechar Y voy a aprovechar el aceitito De la carne Como el aceite del Del atún es aceite de oliva Pues lo voy a aprovechar Para aliñar la ensalada Desnigamos el atún Y se lo echamos Esta va a ser la cenita De hoy Le voy a poner un poquito De orégano Y un chispín de vinagre Vinagre de Modena No, vinagre de De manzana Un pelín de vinagre Un poquito más de aceite Que por aquí parece un poquito escaso Ahí Y el orégano Y orégano Si no Esto no sale A ver Un poquito más por aquí Ajá Ahí va Pues ya está Family Ahí lo tenéis Family Cenita de hoy Ensaladita De Tomatito Pepín Y atún Así Ligerito Porque Hoy no tenía ganas de hacer Cena Hoy estoy gandula Hoy no tenía ganas de ponerme a lavar Los champiños Mañana los haré Porque digo Pues no tengo ganas La verdad Cuando me pongo ahí Gandulona 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 Es que no Que no No tiro No tiro Si no tengo ganas No tengo ganas Siempre hay que buscar Eh Opciones más sencillitas Por lo tanto Hoy Ensaladita Queda aquí Comeré mosca Los dos Algo picará Algo más él Pero él comerá ensalada también O sea que yo le echo de cara A los dos Porque para mí sola es mucha Y eso familia Una ideita de cena Que si no sabéis que cenar Y tenéis tomatito Atún y pepino Que el pepino va muy bien Para adelgazar Eh familia Para Para que nos chupe la La grasita esa que tenemos ahí acumulada Pues nada Y mañana ya lunes Y mañana ya lunes A empezar otra vez A no tener Tentaciones Tentaciones Yo he tenido el día Galletita ya os lo digo Lo he tenido ahí A ver que pillo A ver que hago Digo no Voy a hacer unas galletitas Para merendar Y con eso celebro yo El día de las mamis Pues bueno family Que os deseo que paséis con la noche Acabaros de felicitar con lo que queda de día de las mamis Y esperando que habéis tenido un día muy bonito Tenga o no tenido Y nada Que lo vemos mañana si Dios quiere family Y gracias por todo Adiós